Perfecto. Este video es continuación del video anterior 5 trucos de programación en Python que debes conocer. Te recomiendo que veas ese video antes de este para que conozcas los 5 trucos más básicos o atajos que podemos ocupar en Python para hacer nuestra vida más sencilla. En este video retomaremos este concepto y veremos otros 5 trucos de programación en Python. Recuerda que abajo en la descripción puedes encontrar una liga que te lleva al repositorio en GitHub donde podrás encontrar todos los códigos presentes en este y en otros videos de programación en Python. Sin más que decir, empecemos con los trucos o atajos de Python. Los trucos presentes en este video son un poquito más complejos que los anteriores. Sin embargo, espero que sean muy simples de entender para cualquiera de nosotros y puedan ayudarte en más de una tarea. Así que empecemos con el truco 6. En más de una ocasión se nos presenta la tarea en la que tenemos una lista de elementos que puede contener elementos repetidos y necesitamos limpiarla para que únicamente nos quedemos con los elementos que son diferentes. Vamos a correr este ejemplo para ver el resultado. Si yo corro esto, podemos observar que de las tuplas A, 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 B, B, C obtenemos una lista que únicamente contiene los elementos que son diferentes. Vamos a ver cuál es el método convencional con el que podríamos resolver este problema. Primero tendríamos que crear una nueva lista vacía y luego recorrer cada elemento dentro de los elementos de esa lista o tupla y preguntarnos si este elemento no está en la lista limpia, entonces a esa lista limpia le agrego el nuevo elemento. De esta forma me aseguro que si el elemento ya existía en esa lista, entonces simplemente no lo voy a agregar. El problema con esto es que si hay muchísimas listas, cada que agrego un elemento tengo que buscar si existe dicho elemento en la lista vacía. Lo cual para listas muy grandes no se vuelve muy eficiente. Vamos a observar un método muy simple que Python nos ofrece para resolver la misma tarea. Para ello vamos a aprovecharnos la ventaja que tiene el tipo de dato de conjunto en Python, que por definición en un conjunto no se puede tener elementos repetidos. Entonces ese tipo de dato automáticamente elimina por nosotros los elementos repetidos. Lo único que hacemos entonces es convertir el tipo de dato set a lista y con eso hemos terminado. Por eso podemos observar en la salida que en la parte de abajo los elementos no están ordenados, porque en un conjunto no hay ningún orden preestablecido. Si quisiéramos ordenar estos elementos, tendríamos que no solamente retornar a lista, sino también hacer un sort de la misma para que tengan un orden. Sin embargo, aquí ese no era el objetivo. Este truco es de mis favoritos porque en más de una ocasión lo he ocupado. De hecho lo ocupo bastante a menudo. Y es que varias veces se nos presenta la tarea de que tenemos que regresar un diccionario o una lista de listas que contenga cuántos elementos hay de cada tipo en una lista. Por ejemplo, me interesa saber cuántas letras A hay en esta lista, cuántas letras B, etc. Vamos a correrlo para ver a qué me estoy refiriendo. Bien, como pueden observar, me dice que la letra C aparece una vez, que la letra B aparece dos veces y que la letra A aparece tres veces. ¿Cómo se hace esto de una forma tradicional? Bien, en realidad esta aproximación es bastante eficiente y no tiene nada de malo esta respuesta. Y es la siguiente. Creamos un diccionario vacío y para cada elemento dentro del conjunto de elementos, recordemos que el set lo que nos va a permitir es eliminar los datos replicados. Hacemos lo siguiente. Asignamos una llave con el valor de dicho elemento y su valor va a ser simplemente la cantidad de elementos que aparecen de dicho valor. Y solamente con eso ya podemos crear nuestros propios contadores. Ahora vamos a ver qué solución alternativa nos ofrece Python de forma inmediata. Para eso lo único que necesitamos hacer es, desde la librería Collection, importar Counter. Lo único que necesitamos hacer aquí es crear un objeto de la clase Counter que reciba como parámetro de entrada la lista o tupla de elementos. Después simplemente lo convertimos en el tipo de dato DIC y con eso ya tenemos todo. Para ser muy simples, lo que se nos solicita es encontrar la moda de una lista de datos. Recordemos que la moda es el elemento que más veces se repite en un arreglo. Para ello podríamos ocupar el método anterior de crear un contador y después de eso buscar el elemento que más veces se haya repetido. Sin embargo, eso conllevaría estar creando un diccionario que guarde todos los elementos y aquí realmente eso no es necesario. Lo único que necesitamos es obtener el elemento que más veces se repite. Incluso ni siquiera es completamente necesario que digamos cuántas veces se repite, sino únicamente decir cuál es el que se repite más veces. Bien, vamos a ver cuál es la forma tradicional en la que podríamos resolver este problema. Lo que hacemos es que empezamos una variable, el tipo de string que esté vacía, una variable que almacene cuál es el máximo de repeticiones que se han encontrado y después comenzamos a iterar. Para cada elemento dentro del conjunto de elementos, recordando que setElements significa quedarme con los elementos únicos de esta lista, hacemos lo siguiente. Contamos cuántos elementos existen de ese tipo en esa lista y nos preguntamos si esta cuenta es mayor que el número de repeticiones, entonces significa que la palabra más común es dicho elemento y que entonces tengo que actualizar mi variable de repeticiones al número de cuentas. Así me aseguro que si encuentro una nueva palabra o letra que se repita más veces, entonces se va a actualizar con estos valores. Finalmente regreso cuál es la letra, elemento o palabra más común en esta lista. También podría regresar no solamente la palabra, sino la cantidad de veces que se repite dicha palabra. Ahora veremos cómo Python nos permite realizar la misma tarea de forma más sencilla. Para eso, lo único que tenemos que hacer es apoyarnos en la función max. Creamos un conjunto que tenga los elementos únicos de la lista y asignamos a la llave el número de veces que se repite cada elemento. Entonces lo que va a hacer la función max es que nos va a regresar el elemento que más se repita de una lista. Y así de sencillo es. Entonces vamos a correr este truco para ver los resultados finales. Lo corremos y podemos observar que en ambos casos nos dice que el elemento que más se repite de las listas es la letra A. Pasemos al truco número 9 que este es de mis favoritos de toda la vida. Y es que muchas veces cuando estamos iterando sobre un ciclo for, no tenemos idea de cuánto tiempo le va a tomar al proceso de terminar. Puede estar haciendo una tarea muy compleja o puede que cada que haga una petición no dure el mismo tiempo cada una de ellas. Entonces para eso vamos a crear una barra de progreso que nos dice cuánto es el tiempo estimado para que finalice el proceso. Vamos a correrlo para que puedan ver el resultado final. Bien, como pueden observar, nos creó una barrita que dice cargando. Esto nos dice en qué iteración va, cuánto dura cada iteración, cuál es la velocidad a la que está yendo y cuál es el tiempo estimado para que termine. Para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es ir a una nueva terminal e instalar la librería tqdm. Pip install tqdm. A mí me dice que yo ya tengo dicha librería instalada. Cuando tú lo pongas, te lo va a instalar. Es un proceso muy, muy simple. Podemos observar cómo es el código de dicho programa. Lo único que tenemos que hacer es importar la librería tqdm y cuando creemos un nuevo for, antes de poner el rango o conjunto de elementos al que se va a iterar, tenemos que ponerle tqdm. Aquí ponemos el rango o lista de elementos que se va a iterar y podemos darle un mensajito en pantalla, que en este caso yo elegí ponerle cargando. Y es todo, así de simples. Aquí le puse un slip 0.5 para que se vea que esto va cargando porque realmente no me preocupé por poner ningún código aquí adentro. Pero esto es increíblemente útil cuando tienes peticiones a servidores o simplemente estás haciendo un programa que sabes que aquí le va a tomar un ratito y no es tan inmediato como únicamente correrlo. Bien, vamos a terminar con el último truco de esta serie de videos, el cual consiste en obtener la transpuesta de una matriz sin la necesidad de crear un tipo de dato específico como matriz ni de importar numpy. Vamos a imprimirlo para ver resultados. Normalmente para obtener la transpuesta de una matriz tenemos que importar la librería de numpy y convertir nuestra lista de listas en una variable de tipo matriz. Una vez que la tenemos en este tipo de dato específico ya podemos obtener su transpuesta. Sin embargo, Python ya nos ofrece una forma muy sencilla de obtener la transpuesta de una lista de listas. Para ello simplemente cree una pequeña función llamada showMatrix que lo único que nos va a permitir es mostrar por pantalla los elementos de una matriz y finalmente la función transpose que como podemos observar hace uso, de nuevo, del método zip y el método map lo que hacemos es que con zip estamos obteniendo la transpuesta de la matriz y con map estamos convirtiendo por decir cada renglón de la nueva matriz a tipo de dato lista y con eso ya obtuvimos la transpuesta de una matriz en formato lista de listas. Espero estos trucos te hayan sido de mucha utilidad. Recuerda que todos los códigos de este y otros videos los puedes encontrar abajo en la descripción. No olvides suscribirte, darle a like y dejarme un comentario de cuáles te gustaría que sean los siguientes videos que vamos a tomar en este canal. Recuerda darte una vuelta por mis videos de algoritmos y por mis videos de Python avanzado. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.